Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Hoy comenzaron las clases en la nueva Escuela Preparatoria Militarizada de León. 121 alumnos en León y 120 en Irapuato arrancaron su preparación bajo el modelo militar, con el lema de formación, integridad y honor. Este modelo fue propuesto por el gobernador Diego Sino y Rodríguez Vallejo durante su campaña y ahora forma parte de la estrategia de seguridad. Si los estudiantes así lo deciden, al graduarse formarán parte de alguna de las corporaciones policíacas en el estado. El gobernador del estado, Diego Sino Rodríguez Vallejo, respaldó al sector empresarial en la exigencia de abrir el ducto Salamanca León, pero insistió en que la estrategia que tiene para el abastecimiento con gasolina importada continuará. Además, adelantó que un tren con combustible estará llegando entre hoy y mañana. Que llegue este entre hoy y mañana, pues el tercer día va a llegar otro, me decían que de Brosville y siguen llegando de San José. El de móvil iba a llegar otra vez en estos días, si no mal recuerdo llegaban en estos lunes. Alejandra Elizabeth Navarellano, una de las víctimas del accidente de la Ruta 84, pidió al gobierno de León ayuda, ya que casi a un mes no ha recibido indemnización. Ella ha tenido que pagar todos sus tratamientos médicos. El accidente sucedió el pasado 29 de diciembre en el boulevard Calcopirita. Navarellano y su hija menor de edad regresaban de hacer unas compras a su casa el día del accidente y recuerdan que el conductor iba a exceso de velocidad. Por los gastos que he tenido, que me los... Que les cubra... Que me cubran los gastos y la indemnización, porque también, como yo trabajo, no he trabajado Desde el accidente. Desde el accidente. Y como cubro colegiatura de mis hijas, pues también, pues sí se me ha hecho ahorita pesado. El refuerzo de lujo que trajo el Club León esta temporada, Rubens Zambuesa, sufrió una fractura luego del juego que perdió la fiera ante Tijuana este domingo. Según informó la directiva a través de un comunicado, Zambu presenta fractura del quinto metatarso del pie derecho. Por ahora se desconoce el tiempo que pasará en recuperación. Rubens es uno de los hombres más importantes en el esquema de Nacho Ambriz y será una baja sensible para las próximas jornadas. Vive lo mejor de la música en Foro Victoria. 22 de enero, Roberto Junior e Impacto Sinaloense. 24 de enero, Mi Banda El Mexicano de Germán Román. Evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx. Feria León 2019. Sonrisas que dejan huella. Checa toda la información completa en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y Carmen Martínez te espera mañana con la mejor información.